Desde hoy, el tiempo de duración de las recargas a celulares son inimitadas por resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el mismo que pretende beneficiar a los más de 15 millones de usuarios de las compañías Claro, Movistar y Alegro. Los usuarios aprueban la medida. Los beneficios es que eso se consuma por nosotros mismos, que no se le lleven la experiencia.